Jason Statham es uno de los actores de artes marciales que más lo está reventando en Hollywood en este momento. Y es que este hombre es una apisonadora, un triunfador, un guerrero de la vida y un conquistador allá donde va. En este vídeo vamos a ver 8 curiosidades que hacen que el protagonista sea... bueno. La número 7 no es apta para menores, solo adelanto eso. ¿Estás preparado para morirte de envidia y querer bajar mañana al gym a darlo todo? Pues prepárate porque... ¡Comenzamos! Número 1. Jason Statham antes de ser actor fue competidor olímpico de salto de trampolín. A la vez que trabajaba como modelo de ropa interior gracias a un cuerpo esculpido en madera. Por el entrenamiento exhaustivo que se pegaba en la piscina. Junto con el entrenamiento de artes marciales que por aquel entonces las practicaba como un hobby. Número 2. Su escena de artes marciales son reales. Y es que normalmente le ponen un doble a los actores de las escenas de riesgo. Pero este crack quiere hacerlo él todo solito, habiendo puesto en peligro su vida en más de una ocasión. Como por ejemplo en la escena del avión en la película de los indestructibles donde casi muere. Y es que es un loco de la adrenalina y eso que le vino al pelo las películas de Crank Veneno en la Sangre. Donde el protagonista se tira toda la película buscando chutes de adrenalina. Y con esto tiene que ver el punto número 7 que te va a sorprender un poquito. Número 3. Es un maestro jugando al ajedrez. LOL. No todos son músculos. También hay un cerebro detrás de tanta locura. Aparte, también es bueno jugando al fútbol y como vendedor ambulante. Oficio en el que trabajó de jovencito para ganarse el pan. Número 4. Suspendió el carnet de conducir en varias ocasiones. Y es que también le arrestaron por manejar un carrito de golf al salir de una fiesta. Siendo como es, lo raro es que solo le detuviesen por este motivo y no por algo más grave. Número 5. Se sometió a uno de los entrenamientos más bestias para la película de Death Race. La preparación se la hizo el mismo entrenador que preparó a los espartanos en la película de 300. Estos entrenamientos solo lo aguanta un guerrero enfocado. Es una realidad, ya que bajar al 6% de grasa corporal no se consigue entrenando suave. Número 6. Tiene frases impactantes en casi todas sus películas. Aquí os dejo una para que te motive a darlo todo. Las buenas decisiones vienen de la experiencia. Y la experiencia viene de las malas decisiones. De Mechanic. 2011. Número 7. Para este punto, colegas, voy a usar un vocabulario de monetización verde. Jason echó un kiki en modo bestia en el rodaje de la película de Crank. Y es que nadie se esperaba que la escena fuese a ser real. Ninguno de los personajes de relleno, sí, esos que van 14 horas a un rodaje por 30 euros, esos, ninguno sabía lo que estaba pasando en verdad. Fíjate como se le ha quedado la cara a este. Y es que Jason estaba como un toro metido en su personaje. Se lo creía 100% y tenía que buscar adrenalina rápida teniendo relaciones amistosas y saludables con la actriz que interpreta a su novia. La escena fue real y la disfrutaron al máximo, generando una anécdota que contar a sus nietos. ¿Te imaginas? Deja una berenjena abajo si tú también hubieses hecho lo mismo. Y número 8. Para acabar, este punto te lo dejo a ti. Escribe un comentario con lo que sepas de este actor y quieres que esté inmortalizado. Deja un buen dato o un detalle que no hayamos sacado en el vídeo para compartirlo con toda esta maravillosa comunidad. Gracias por el aporte guerrero, ya que entre todos hacemos que el maravilloso mundo de las artes marciales llegue a más personas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Amito! ¡Suscríbete al canal!